Nacional España, oración de desagravio por la profanación de una iglesia en Sevilla. Según informa el diario de Sevilla, durante la noche del martes al miércoles, unos ladrones han asaltado y profanado la parroquia del pueblo de Carrión de los Céspedes en Sevilla. Además de forzar y profanar el sagrario, robaron el viril con el Santísimo y también se llevaron las coronas de oro de la Virgen del Rosario y el Niño Jesús, que iban a salir en procesión el próximo domingo, con motivo de los 400 años de la hermandad. También han sido sustraídos objetos de plata y la recaudación de los cepillos. El párroco del pueblo, el padre Antonio Romero, pide oraciones y colaboración para encontrar los objetos perdidos. Según informan los medios locales, la policía ya está investigando el caso. Esa misma tarde, por deseo expreso del arzobispo don Juan José, se celebró un acto de reparación y desagravio a Jesús sacramentado y a la Santísima Virgen María, seguido de la Santa Misa.